el idioma ha sido tema para usted más que nada para el oliver no le entiende yo creo que ahora están un 70 por ciento inglés 30 por ciento español ya así entiende español algunas palabras pero cuando tú mi mamá llega le dice mira una rana y él lo mira le dice frog y mi mamá ya frog entonces hay muchas palabras que le entiende más inglés porque cuando vamos a inglaterra le permea mucho el idioma y además que algunas palabras en inglés son más fáciles como perro la esa doble r súper difícil de pronunciar te toma años cómo hacerla bien en vez de dog entonces como que él no sé posible digo avión él dice plane del plane entonces sabemos que además por ahora tenemos planes de estar acá no tenemos planes de irnos a vivir en ninguna otra parte así que sabemos que él va a estar rodeado de español y español chileno siempre entonces tratamos de meterle más el inglés ya porque el español lo va a tener igual en el país que vive sea el español entonces no es como que no lo va a tener tratamos de meterle más inglés pero entiende más inglés hay ponte tú no sé pues es como que ya selecciona cuando tú le das a la cuna que la habla en español dice zapato entonces dice pato te agarra el zapato y se lo entrega pero en la casa dice shoe y trae los zapatos como que se adecua en el lugar heavy yo te juro que no como que no es algo que le seguimos nosotros como que él su cerebrito lo hace solo heavy que bueno ya